Ojalá que me olvides en sus brazos, amor, que te llene de besos y que sea tu motor. Para que no me hables, para que no preguntes por mí. Ojalá que te entienda, ojalá que te dé lo que yo no te di. Que tu vida cambie para mí. Que te quieran mucho y tú también. Que te logres despegar de mí. Yo procesaré que te perdí. Que al final me logres olvidar. Y que no te pongas a llorar. Cuando alguien te diga que estoy bien. Porque él me ha besado. No sé quién. Que tu vida cambie para mí. Que te quieran mucho y tú también. Yo procesaré que te perdí. Que al final me logres olvidar. Y que no te pongas a llorar. Cuando alguien te diga que estoy bien. Porque me ha besado. No sé quién. No sé quién. Nuestro amor no pudo ser. Ya lo debes entender. Ya lo extrañes. Más mi pie. Gracias. Gracias.